¿Hijos de Kate y William desfilarán en la coronación de Carlos III? ¿Qué harán los nietos de Camila? Los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton tendrán un protagonismo sin precedentes en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, pero recientemente se ha revelado que los nietos de la reina Camila también participarán en ella. ¿Cómo lo harán? A continuación, te explicamos qué fue lo que la reina consorte solicitó para los hijos de sus hijos, que no pertenecen a la familia real británica. El diario Times reveló que tanto el príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, como sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, participarán en la procesión que abandonará la abadía de Westminster en carruaje después de que su abuelo y la reina Camila sean coronados en el templo. Debemos destacar que el palacio de Kensington no ha confirmado su presencia, pero en los documentos sobre el ensayo de la ceremonia a los que ha tenido acceso el Times señalan que los tres niños desfilarán junto a sus padres, el príncipe William y la princesa Kate, en el siguiente carruaje al de los reyes Carlos y Camila, quienes montarán en el carruaje de estado de oro que en su día usó Isabel II. Además del carruaje de la familia del príncipe de Gales, otros carruajes formarán parte de la procesión como el de la princesa Anna y su marido, Sertín Lawrence, los nuevos duques de Edimburgo, los duques de Gloucester, y el duque de Kent y su hermana, la princesa Alejandra. Por el contrario, ni el príncipe Harry y Meghan Markle ni Andrés de York desfilarán por Londres. Tampoco las princesas Eugenia y Beatriz de York, ya que no son miembros oficiales de la familia real. Aunque la presencia del príncipe George en la ceremonia parecía segura, hasta ahora se desconocía si la princesa Charlotte y el príncipe Louis, de sólo cuatro años, asistiría o no a la misma. En 1953, Carlos III tenía la misma edad de Louis cuando asistió a la coronación de la reina Isabel II, pero no formó parte de la procesión ni desempeñó ningún tipo de papel en la ceremonia. El príncipe Louis no estuvo presente en el funeral de la reina Isabel II, pero sí sus hermanos, quienes se convirtieron en los Windsor más jóvenes en asistir a una ceremonia de este tipo. La duda ahora es si los cinco nietos de la reina Camilla tendrán también un papel en la coronación, algo que por el momento no desvelan los documentos a los que el diario Times ha tenido acceso. ¡Suscríbete al canal!